3, 2, 1, go, go, go Con hagel, ven a orti, juega la manita Una noche nada más, que no viste a sofrer Y tú no llegas, no puedo más Estoy sufriendo en mis oreos Fuiste tú, re único en mi corazón Como yo te amé y jamás amé Fuiste tú quien me hizo enloquecer Si estás dispuesto a volver Y venga a mí Arribilice Cuando la vista del viento atraece a mi piel Recuerda que me siento en que te pude y te pude Y me mata el frío de tu adiós Y es que me siento perdido En esta soledad Es porque lleno en los brazos Por quererte olvidar Si no es a ti A quien voy a amar Si no es a ti No puedo amar No puedo amar Y en la No puedo amar Ina, 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 Ina No te preocupes si no se vea Es lo que andas buscando No te preocupes que tarde a un ventrano Tengo que terminar tocando Porque así es el paso Siempre gira y gira Pero tú no te caigas De la mentira de la huelga Y así la vincha te va a tocar ¡Llega solita! ¡No te preocupes si no! ¡Nada que te rompista! ¡Nada que te rompista! ¡Nada que te rompista! ¡Nada que te rompista! Májate, venice Si me extrañas, me buscas, me besas, si me abrazas, si me mimabas, y si me aprietas, si me cuidas, y es que me amas, señor. Este grupo te encuentro con los vientos, vengan a mirarte a tu barrio, ¡arribilice! Seguirme tracionando cuando te enteres, me entrega como te quise, seguirme tracionando desembayado, y cuando me salgo, sin pasar, seguirme tracionando, no sé, nadie puede ganarlo, lo vas a ver, Porque yo formo parte de ti, vamos a cantar la infuerte, ¡arribilice! ¡A la solta! Seguirme tracionando, soy mi amor suplicando, seguirme tracionando, soy mi amor suplicando, ¡arribilice! ¡A la solta! ¡A la solta! ¡A la solta! ¡A la solta! ¡Gracias! 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 ¡Guacias! Tiene que formar Una tiene que aprender No te dejes engañar por amar No te dejes engañar por amor No te dejes engañar por amor Que si tan y muero te dicen Sé que tú eres todo lo que habla Y esta persona me dice Y para las piezas es una copa Y una copa Y dice Hay días arriba, días abajo Y haces lo que te desestabiliza Pero yo me quiero Por lo que viro y si tú me dicen Porque lo que es un regalo Y yo me digo Es un regalo de lo que se aprovecha ¡Abrinidad! Como una alojesta Pero como en la tristeza No me canso con fuego No me canso con fuego No me canso con fuego Como una alojesta Una alojesta gigantesa Cuenta alegría, no sé la alegría ¡Abrinidad! 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 Gracias por ver el video.